Chapa tu canchita y sube el volumen porque en este video vamos a hablar de algo que estoy seguro que te va a interesar. La serie What If ha tenido un estreno muy sólido presentándonos una historia alterna donde Peggy Carter se vuelve la Capitana Carter. Cada uno de los episodios de esta serie nos mostrará una historia diferente dentro del multiverso cinematográfico de Marvel, donde cada evento Nexus ha creado una rama alterna donde la historia es completamente distinta desde cierto punto. Pero finalmente algunos de estos héroes van a unirse para formar parte de los denominados guardianes del multiverso. Así como Nick Fury formó a los Vengadores, Watu el Vigilante será el encargado de formar a estos guardianes multiversales. Y es lógico pensar que la razón por la cual ellos aparecen es porque hay una gran amenaza en el multiverso a la cual deben enfrentarse juntos. Y parece que este gran villano ya había sido revelado hace un tiempo, pero no nos habíamos dado cuenta. El gran villano de esta serie sería Ultron pero no cualquier versión, sino la que pertenece a una rama alterna de la realidad donde logró ganar contra los Vengadores pasando su conciencia al cuerpo de visión haciéndose un Ultron infinito. Tener el cuerpo de Vibranium y también la gema de la mente en su frente le hace darse cuenta que habían también otras gemas del infinito, las cuales logra reunir en una armadura muy poderosa convirtiéndose prácticamente en un dios en su realidad. Este parece que es el gran villano multiversal al cual deberán enfrentarse los guardianes del multiverso. Y es que un nuevo comercial de Hyundai nos muestra a Peggy Carter en lo que sería otro planeta y enfrentándose a grupos de androides de Ultron. Junto a ella está el Star Lord de T'Challa y también Doctor Strange Supremo, de una realidad donde la pérdida de la mujer que ama lo hace ir por un camino más oscuro en la hechicería. Viendo la batalla se encuentra Watu quien abre un portal por el cual aparece Thor Fiestero en una camioneta. Esto no quiere decir que Thor aparecerá en una camioneta en ese episodio de la serie. Pero lo que sí nos está diciendo es que Ultron sería la razón por la cual se forman los guardianes del multiverso. Es posible que el androide al haber destruido la tierra y conquistado el universo en su rama de realidad, además de tener completo conocimiento y poder de las gemas del infinito, se haya dado cuenta que hay diferentes realidades y puede ampliar su imperio a otros universos. Con la ayuda de las gemas habría podido viajar entre mundos, por lo que empieza a buscar destruir y conquistar diferentes tierras, lo que ocasiona que los héroes de las ramas alternas se unan para enfrentar a esta gran amenaza. En uno de los trailers se mostró que el Thor Fiestero se enfrentaba a androides de Ultron, lo que podría indicar que sería correcta la teoría del Ultron infinito buscando conquistar otros universos. Se ha revelado un listado que indica de qué trataría cada uno de los episodios de esta serie y parece que esto respalda la teoría del Ultron infinito. Se dice que el segundo episodio corresponde al T'Challa Star-Lord, de la ramificación donde Yondu se termina llevando a T'Challa en vez de Peter Quill. Esto no quiere decir que el príncipe de Wakanda sea hijo biológico de Ego. El evento Nexus sería que Yondu no quiso llevarse a Quill y pensó que Ego no se daría cuenta si se llevaba a otro chico, pero evidentemente Ego sí se iba a dar cuenta. Lo que sucede es que Yondu se termina encariñando con T'Challa por ser tan osado, intrépido y aventurero. El tercer episodio sería el de Loki invade la Tierra, donde habría una rama paralela donde el dios del engaño logra invadir Midgard, posiblemente durante los eventos de la primera película de Thor logrando conquistar el planeta o creo yo que sería durante la primera película de los Vengadores. Me pregunto si este Loki formará parte de los guardianes del multiverso al ver que Ultron pone en peligro su recién formado imperio, ya que al parecer los guardianes serían personajes principales de cada una de las historias de esta serie. El cuarto episodio será Doctor Strange Supremo, donde creo que el evento Nexus de Strange es llevar a Christine Palmer en su auto cuando él sufrió el accidente, lo que termina con la muerte de Christine y llevando a Strange a Camartage, donde usa la gema del tiempo para tratar de cambiar el fatídico resultado del fallecimiento de su amada, pero el resultado siempre es el mismo, por más que siga intentando rescatarla. Esto lo llevará por un sendero más oscuro utilizando hechicería prohibida. En un principio pensé que este Strange sería malvado, porque se enfrenta a una versión supuestamente normal del hechicero supremo, como vimos en el tráiler, pero parece que no y que él formará parte de los guardianes del multiverso. El episodio 5 sería Thor Fiestero, donde tenemos eventos diferentes a la primera cinta del dios del trueno. Thor habría sido enviado a la tierra, pero sin ser desterrado. Odín lo envía con su martillo y sus poderes intactos. Es posible que el evento Nexus de este episodio sea que los gigantes de hielo no atacan la coronación del dios del trueno y se convierte en rey de Asgard, por lo que va a la tierra para celebrar su coronación organizando la mejor fiesta del universo, lo que podría poner en peligro el planeta. Como les había dicho hace unos instantes, el episodio tendría a androides de Ultron, y esto se debería a que es un ataque de la rama alterna del Ultron infinito. Y un universo atacando otro ya nos estarían diciendo que se vienen las guerras secretas. El sexto episodio sería Killmonger contra Tony Stark. El evento Nexus sería que Killmonger haya estado en el Medio Oriente justo cuando el convoy de Tony es atacado. O puede que Killmonger siempre estuvo ahí, pero en el universo canon decide no actuar e irse. Pero aquí él decide salvar a Tony, lo que crea una rama alterna donde vuelve a Estados Unidos siendo condecorado. Y obtiene los recursos de Stark para poder volver a Wakanda y tiene un destino distinto. Él no se vuelve un antagonista extremista, sino que tal vez se sincera con la familia real y se vuelve el nuevo Pantera Negra, o el jaguar dorado porque en el trailer se le ve usando ese traje. El episodio sería Killmonger contra Tony Stark porque al no haber ocurrido el secuestro por parte de los 10 anillos, Tony sigue siendo un señor de la guerra y no tiene ese cambio de corazón que lo vuelve un héroe. Viendo en Wakanda un lugar con recursos nuevos y explotables para el desarrollo de sus nuevas armas. Por lo que lo veríamos como el villano de esta realidad. Y a quien el jaguar dorado de Killmonger se enfrentará para salvar el país del cual alguna vez terminaría siendo rey. Al saber esto lanzo la siguiente interrogante. Teniendo en cuenta que Killmonger muere en el universo canon del UCM y Marvel Studios planea traerlo de vuelta para Wakanda por siempre. Además que en esta nueva fase el multiverso es algo muy fuerte. ¿Será posible que el Killmonger heroico de esta realidad termine pasando al universo canon del UCM para convertirse en Pantera Negra en la película Wakanda por siempre? Les dejo solamente esa interrogante para que lo piensen. El episodio 7 será Marvel Zombies donde un apocalipsis de muertos vivientes sucede durante los eventos de Infinity War. Como les dije antes creo que el evento Nexus podría venir por dos lados. El primero es que Janet Van Dyne sea infectada por algo del reino cuántico cuando es rescatada por Han Pym. Lo que hace que ocurra un brote zombie y el mundo se vaya al carajo. O que Ebonimao haya convencido a Thanos de soltar algo en el planeta para tener el campo fácil y recolecte las gemas de los cadáveres de los terrícolas. Lo que termina en un brote zombie que afecta incluso a la orden negra y también aquí todo se va al carajo. Creo que ambas opciones son posibles así que veremos qué sucede. El episodio 8 tendrá a la Gamora con traje de Thanos enfrentándose a Tony Stark. Pero lo interesante aquí es que en un inicio yo pensaba que esa Gamora sería una villana pero parece que no porque ella forma parte de los guardianes del multiverso. Así que es posible que aquí Tony termine siendo el villano o un antagonista. Por lo que ambos se terminarían enfrentando. Aún falta ver el episodio de Tony Stark en Sakaar. No creo que sea este episodio así que es posible que veamos esa historia para la segunda temporada. El episodio 9 sería Ultron infinito y posiblemente sea el más largo de todos. Porque primero veríamos la rama de realidad que se crea cuando Ultron traslada su conciencia y logra poseer el cuerpo de visión. Conquistando el mundo casi destruyéndolo. Y luego veríamos cómo sus planes de conquistar diferentes tierras del multiverso son interrumpidos por los recién formados guardianes del multiverso. Me pregunto si Marvel Studios tiene planeado en cierto punto más adelante juntar a los guardianes del multiverso con los nuevos vengadores. O tal vez tengamos a Doctor Strange cruzando caminos con los guardianes del multiverso en su secuela. Hay fuertes rumores indicando que la Capitana Carter aparecerá en esa película. Por lo tanto posiblemente los demás miembros también lo hagan. Tengamos en cuenta que en los cómics hay un consejo de Watus del multiverso. El Watu del UCM sería el interpretado por Jeffrey Wright. Pero habría otras variantes de este ser cósmico en el multiverso. Y esas también las veríamos más adelante. ¿Qué opinas de toda esta información? ¿Crees que Ultron infinito será el gran villano de esta serie? Déjame todas tus opiniones y todas tus teorías en los comentarios.